He hablado con el presidente del partido, me siento respaldado. Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario. Yo he lamentado que un WhatsApp que era en un ámbito privado se fuera a un ámbito público. Es un WhatsApp que yo envié y por tanto asumo en términos absolutamente personales. El proceso venía muy dañado, muy contaminado previamente y por tanto la incidencia de esa filtración, de ese WhatsApp, en realidad creo que es muy menor.